El Hospital San Juan de Dios de Sonzón recibió una nueva categoría por parte del Ministerio de Salud. A partir de la fecha, el hospital de esta localidad es tipo B1 especial. Esto quisiera decir en la práctica que después de ciertos procedimientos que realicen desde el hospital, se podrán presentar nuevos servicios a los usuarios. ¿Esto qué implica? Implica que vamos a poder tener especialidades y procedimientos diferentes a los que usualmente hemos tenido. Yo creo que desde que se construyó el hospital, hace 12 años se había estado buscando la posibilidad de habilitar el quirófano y debido al aval de esa categoría era que no habíamos podido habilitar quirófano. Ese es el aval que nos dieron, poder tener otras especialidades, digamos con un poquito más de complejidad. Es el escalón previo a ser un segundo nivel, pero es un tema muy importante que tenemos. Y vamos a poder habilitar algunos procedimientos quirúrgicos, ambulatorios, como por ejemplo cirugías urológicas, cirugías ginecológicas, dermatológicas y ortopédicas y algunas de cirugía general. Adicionalmente a eso, pues nos dieron la posibilidad también de aumentar la complejidad en tema de imágenes diagnósticas y eso nos va a permitir habilitar para poder ofrecer mamografías y vamos a poder habilitar también algunos servicios de especialistas de odontología, por ejemplo endodoncia, periodoncia, ortodoncia, los vamos a poder habilitar directamente nosotros como hospital. Manifestó la gerente del hospital que por lo pronto se viene el proceso de dotación de los espacios habilitados para poder en el futuro cercano ofertar estos servicios. Sí, claro que sí. En este momento nosotros tenemos algunos especialistas que ya hacen consulta en nuestro hospital, como por ejemplo el ortopedista, pero no tenemos consulta por ejemplo de urología o consulta de cirugía general. Entonces vamos a poder también, digamos, dentro de esas jornadas que vayamos a realizar, poder realizar consulta con estos especialistas. La idea como es poder hacer cirugías ambulatorias, que fue lo que se nos permitió el tema de la cirugía ambulatoria, entonces debe ser programadita, no quiere decir que vamos a tener los especialistas todo el tiempo en el hospital, sino que va a tener una programación previa y por brigada vamos a realizar estas cirugías. A partir de ya tenemos la categoría de ser un OV especial y el aval de podernos habilitar, pero el proceso de habilitación requiere tiempo, el proceso de adquisición de la dotación, hay que hacer una inversión grande, que por supuesto estamos mirando de qué manera hacerla para poder habilitar los servicios, pero es un proceso que nos va a llevar un par de meses, calculamos que se nos lleve algún tiempo para poderlo hacer, pero esperamos y confiamos que el próximo año, antes de mitad de año o incluso antes podamos estar dando apertura a estos servicios. La implicación o el beneficio para los usuarios es que, en el momento en que se oferten los servicios, los pacientes de Sonzón y la región podrán efectuar estos procedimientos en el municipio sin necesidad de desplazarse hasta otra localidad.